Disociación. Ese es nuestro tema de hoy. Bienvenidos a los Matrixers, con Jonathan y Shiba. Sí, estamos en la ciudad. Ahora mismo, Battle in Battle Ave y estamos en un edificio subterráneo, muy alto, sí, ahora mismo. Diría. Y aquí se reunían los monjes. Filosofar. Para filosofar y sólo aquí se les permitía hablar. Fuera del monasterio siempre hubo confidencialidad. Y eso es exactamente lo que queremos hacer ahora. Y caminaremos por los pasillos y filosofaremos. Pues bien, con nosotros son más hechos y ejercicios. ¿Quizás sobre la disociación? Exactamente. Así que vamos a hablar un poco más sobre la disociación. Si no conoce nuestro vídeo sobre la disociación, puede verlo al final de este vídeo. Pero para explicar, también volvemos a hacer este vídeo aquí. ¿Podríamos profundizar un poco más y qué posibilidades viste en el sueño recientemente? Sí, exactamente. Y luego llegamos a y hay muchos aspectos interesantes de la disociación que en realidad son poco conocidos, si es que se conocen. Y sí, hemos estado investigando la disociación durante mucho tiempo y la conozco desde hace más de 20 años y, por supuesto, muchas cosas se han hecho evidentes. Y para mí, la disociación sigue siendo la mejor y más eficaz técnica que existe, aunque no sea la menos peligrosa. Al menos no el más manso. Sí, la disociación es un poco impredecible. Por eso no todo el mundo debería atreverse a hacerlo, porque la disociación también puede desencadenar experiencias impactantes. También puede ser irritante a veces. Realizaciones impactantes, cambios repentinos en la realidad, cambios repentinos en la personalidad que pueden ocurrir tan rápido que apenas se nota. Y Tienes que tener mucha confianza en tu yo superior, ¿no? Tiene que haber una conexión de alguna manera. Y si cualquiera que tropis y comience a dudar de sí mismo o de su yo superior, él podría aterrizar fuera de su culo. Como yo hace 15 años, puedes aterrizarlo en tu trasero y luego dejar la espiritualidad a un lado por un tiempo si no tienes idea de lo que está pasando. Y, por lo tanto, escucha atentamente y luego te daremos los mejores consejos y trucos. Así que únete a nosotros por el parque y por las bonitas bóvedas subterráneas de Batelabey. Nuestro tema de hoy es la disociación. También investigamos mucho en Internet y vimos lo que podíamos encontrar. Pero no hay absolutamente nada que encontrar sobre la técnica real de la disociación, ni en el mercado alemán ni en el anglosajón, excepto en el campo de la psicología, donde se declara como un trastorno de la personalidad. Y sí, encontramos que este es un tema muy, muy emocionante y lo estamos investigando y nos gustaría acercarlo hoy. Jonathan ya ha escrito muchos artículos en su blog matrixblogger.com, pero nos gustaría volver a hacerlo en vídeo y acercaros un poco más nuestras experiencias. Entonces, el objetivo de la acción es llegar al llamado observador en ti mismo. Porque el observador es el que ve el mundo tal como es y no como nos lo inculcaron desde la infancia con la ayuda de innumerables asociaciones. El observador está más allá de todos los prejuicios y expectativas. Desde el observador puedes responder a tus preguntas personales y también leer a las personas que están presentes como si fueran un libro de cristal. Uno puede ver hasta el fondo de su mente y ver cada problema e intención. Puedes empezar a reírte sin razón, porque de repente te das cuenta de que todos en nuestro entorno hacen un papel, es decir, fingen. Una madre cree que es una madre. O un conductor, un conductor, etc. En ese momento reconoces los roles que cada persona interpreta todos los días, porque detrás del rol reconoces a un actor. Los que han llegado hasta aquí suelen estar listos para el siguiente paso. Ahora queremos acercaros a los pasos que hemos dado en el camino de la disociación. La disociación se puede dividir en varios pasos por los que uno pasa hasta llegar realmente al verdadero estado de disociación. Solo describiré cómo lo hago o cómo lo hacemos para iniciar estos pasos. Sí, al principio, en la primera etapa de disociación, notas una ligera desaceleración. Fácilmente entras en trance. Tu cabeza se vuelve un poco más cansada y pesada. Tus pensamientos se ralentizan un poco y ya no tienes ganas de pensar así. Y se vuelve más lento. Los ojos se ralentizan. El ciclo de pensamiento se ralentiza y así es como puedes saber cuando todo se ha ralentizado y se ha vuelto un poco más como un trance. No digo trance, sino más como un trance. Entonces has alcanzado el primer nivel. También tienes la sensación de que la frecuencia en tu cabeza ha cambiado. Y ese es un punto también. Porque ella ha cambiado. En el segundo paso, cuando hayas llegado a eso, sentirás un ligero retroceso. Eso significa que de alguna manera te distancias de la realidad. Y sí, ya no estás del todo contigo mismo. Podrías decirlo así. E incluso entonces tienes la sensación de que la frecuencia en tu cabeza ha vuelto a cambiar un poco. En el tercer paso, percibes esto de tal manera que realmente te vuelves claro en el frente de tu cabeza, te vuelves realmente claro y todo va a la parte de atrás de tu cabeza. También tienes una ligera presión en la parte posterior de la cabeza. Y sí, no sé cómo describirlo mejor, pero como dije, tu cabeza se divide repentinamente en dos secciones. En el frente todo es claro y brillante y en la parte posterior es ligeramente opaco y con una ligera presión. En el cuarto paso, cuando hayas llegado hasta aquí, sentirás una vibración en todo tu cuerpo, una leve vibración. ¿Cómo podrías describirlo? No como una descarga eléctrica, sino más bien como un ligero temblor desde dentro. Esa es la energía entonces. Todo empieza a vibrar, se acumula energía. Y sí, ese es el cuarto paso. En el quinto paso tienes la sensación de que sí, todavía puedes pensar, pero ya no. Así que gradualmente se está volviendo menos y menos que uno tenga la sensación de ser capaz de pensar. Entonces, de alguna manera, el pensamiento comienza a congelarse más y más. Primero piensas que podría estar pensando ahora. Entonces tienes la sensación de que de alguna manera ya no puedo pensar. Pero quiero pensar ahora, pero no puedo pensar más. Y así, paso a paso, empiezas a dejar de pensar. Luego, en el siguiente paso, surge una ligera sensación. Es una especie de amenaza indefinida. Es un poco espeluznante, pero no espeluznante. Como en una película de terror o en una tira cómica de terror, pero hay una atmósfera un tanto lúgubre que, como decía, se vuelve un poco amenazante. Obras y luego, en el siguiente paso, también surge la inquietud interior. Tienes la sensación de que tus piernas quieren retorcerse o algo quiere retorcerse. Y así es como notas que la energía va aumentando porque quiere ser vertida de nuevo inmediatamente a través de las extremidades. De hecho, pero eso debe evitarse de alguna manera. En el siguiente paso pueden aparecer pequeños momentos de shock. Y luego están los pequeños insights e intuiciones, percepciones repentinas, o interpretaciones completamente diferentes de una situación muy específica. Sí, estos son los ocho pasos que conducen a la disociación. Sí, con la disociación hay que imaginar que cada día, se supone, alrededor de 60.000 pensamientos piensas. No estamos obteniendo los 60,000 ahora pensamientos que se están pensando, pero ya hay unos mil pensamientos que pasan conscientemente por tu cabeza todos los días. Y todos estos pensamientos están cargados electromagnéticamente, se podría decir. Y estos a su vez se alimentan de la energía que está disponible para nosotros todos los días. Se cree que alrededor del 60 al 80% de nuestra energía diaria se gasta pensando. Entonces puedes imaginar lo que le sucede a esa energía cuando de repente comienzas a disociarte. Eso significa que este 60 a 80% de las energías se detiene repentinamente como en una represa porque te niegas a pensar. Y si te niegas a pensar, entonces también se produce esta acumulación de energía. Y esa energía se puede usar para otra cosa, como entrar en estados alterados o superiores de conciencia. Exacto. Y no es el caso de que primero tengas que alcanzar los ocho niveles para obtener grandes percepciones y cogniciones. Es suficiente si te tomas unos minutos todos los días y limitas tu pensamiento. Siempre me ha aportado algo para pequeñas realizaciones e intuiciones. Entonces, por supuesto, el objetivo es lograr la disociación completa para la gran realización. Pero para las pequeñas intuiciones basta con dar un paso atrás y ralentizar el aparato mental. Sí, entonces hay una diferencia entre la disociación con los ojos abiertos y los ojos cerrados. Y puedes hacer ambas cosas. De hecho, prefiero la disociación con los ojos abiertos, porque realmente se trata del conocimiento y, sí, de estados incrementados de conciencia. Y también puedes disociarte con tus ojos. Y eso todavía no es comparable a una meditación. Para mí, cuando me disocio con los ojos cerrados, tiendo a experimentar estados de visualización remota o imágenes HD claras. Tal como lo sabes por los sueños lúcidos. Entonces aparecen imágenes claras. O simplemente situaciones, personas, extraterrestres, ni idea de dónde. Sí, las imágenes simplemente aparecen. Esta es la diferencia entre la disociación de ojos cerrados y abiertos. Además, no confundas la meditación con la disociación. La meditación se trata de cerrar los ojos y calmarse. Por lo tanto, ciertamente puede confundirlo un poco con la disociación, pero estamos hablando de rangos de frecuencia muy diferentes que están activos allí. En la meditación, como dije, vas hacia adentro y tratas de lograr algo. Un poco de quietud, un deslizamiento con la corriente, etc. Y ahí es donde se permiten las asociaciones. Con la disociación, por otro lado, puedes hacerlo con los ojos abiertos. Por ejemplo, puede usarlos en cualquier situación y al comprar, conducir el autobús y similares. Y la disociación es realmente un estado muy diferente en el que realmente llegas a un momento en el que no puedes pensar. El objetivo de la disociación es en realidad lograr un sentimiento muy específico. Sentirlo. Y este sentimiento puede activarse en cuestión de segundos cuando haya pasado el estado de principiante. Esto significa que si has practicado esto lo suficientemente bien, podrías simplemente sentarte y entrar en un estado completamente disociado en tres segundos. Pero primero tienes que llegar allí y solo puedes hacerlo alcanzando gradualmente estos ocho pasos u ocho, ocho pequeños pasos que Shiva explicó anteriormente. Y solo después de estos ocho pasos es posible llegar a conocer este sentimiento, porque no conoces el sentimiento y es difícil crear un sentimiento que ni siquiera conoces. Entonces, es muy importante que a través de estos ocho pasos, aprendas a tener eventualmente este sentimiento de lo que es estar disociado. Y una vez que haya logrado eso, en el futuro también podrá lograr este estado en segundos. Porque eso es exactamente lo que he visto últimamente en los estados hipnagógicos, que la meditación y la disociación son cosas completamente diferentes, completamente diferentes. La disociación no es una pieza de trance en absoluto. Así que no puedes compararlo en absoluto con un trance o una meditación. Es un estado completamente diferente y no puedes describirlo en absoluto si no lo has experimentado, creo, ¿verdad? Entonces, el sentimiento de disociación es completamente diferente a los estados trance o la meditación. Y sí, también he visto que puedes cambiar directamente a la disociación. quizás solo describa lo que vi en el estado hipnagógico. Y allí me vi a mí y a mi otro yo, mi yo izquierdo, por así decirlo. Una vez hicimos un vídeo sobre el yo analógico y el digital. Y ahí fue cuando vi que estamos prácticamente en dos túneles separados. Pero estos túneles están conectados directamente por lo que sospecho que es un enlace telepático. Así que yo con mi otro yo estamos conectados directamente. Y este otro yo que se disocia me disocia todo el tiempo. Esto es siempre en un estado elevado de conciencia. Y si quisiera, pudiera o si quisiera, podría cambiar directamente a este estado, porque siempre está disponible. También se podría, en cualquier momento, recuperar toda la información que ya se ha obtenido a través de la disociación del otro yo. Si eres capaz de ello. Por supuesto, esto no es una cosa fácil. Solo digo lo que he experimentado y visto hasta ahora. Y en ese estado de completa disociación. En realidad, estás completamente en un yo diferente en este yo digital y, por lo tanto, puedes acceder a prácticamente toda la información y también cambiar directamente al estado en el que estás totalmente disociado. Como acaba de decir Jonathan, dentro de uno a tres segundos, estás dentro. Sí, pero primero tienes que experimentar eso, la sensación de disociación no es fácil de lograr. Es por eso que también sugeriría simplemente practicar los pasos, los ocho pasos que se describieron anteriormente, paso a paso una y otra vez. Primero siempre el primer estado, luego el segundo, luego el primero y el segundo, luego el tercero, hasta que entres en la vibración y luego trates de entrar directamente. directamente en la vibración. Así que no se atraviesen entre sí, porque eso no funcionará de todos modos. Pero si practicas un estado a la vez, te adentras más rápido y más profundamente. Además, no piense que la disociación es una condición permanente. La disociación es solo un estado temporal de no poder pensar. Eso significa que se trata de lograr un estado a través de la disociación donde se acumula toda la energía. Por ejemplo, si uno logra no pensar una sola palabra por un minuto y además no usa la imaginación, es decir, la imaginación, las ideas pictóricas. Entonces acumularías mucha energía que nos llevaría a un estado alterado de conciencia. Un minuto sin pensar, sin imágenes en la cabeza. El puro vacío en la cabeza ya crearía tal efecto. Y es por eso que cuando estés tratando de disociarte, trata de acertar ese minuto primero. Eso significa que no has pensado durante 20 segundos y de repente estás pensando en algo. Oh, el gato está arañando la puerta. Oh, sonó el timbre. No. Todavía tengo que comprar allí. Luego tienes que empezar todo de nuevo. El minuto debe completarse de una sola vez. Si quieres, puedes poner un cronómetro al lado o algo así. Cómo desea proceder depende de usted. De todos modos, el objetivo es no pensar ni un minuto. Y eso puede tener un gran efecto, como pequeñas ideas. O que uno tiene percepciones sobre la glándula pineal. La glándula pineal también puede reaccionar a no pensar por un minuto. Es posible que pueda escuchar cosas o de repente ver cosas muy específicas de manera diferente a como las veía antes. Así que puede haber una cantidad increíble de efectos. Por lo tanto, primero trata de disociarte por un minuto. Y si solo piensa una palabra dentro de este minuto o solo tiene una imagen en su cabeza de lo que aún podría querer hacer o tener planeado para este o el próximo día, comience de nuevo. Hasta que llegas al minuto. Entonces llegamos directamente al camuflaje de la mente que puede ocurrir durante la disociación. Lo primero que me viene a la mente es que siempre hay alguien cantando en mi cabeza. ¿Melodías? Tan pegadizas. Cuando te disocias. De repente hay muchísimos, muchísimos Tienes que Hacerlo. Puedes ignorar. Sí. El camuflaje sería, por ejemplo, Que te cansas rápido y puedes distraerte muy, muy rápido. O de repente te encuentras pensando en otra cosa. O que de repente empieces a pensar en absoluto Y realmente no te das cuenta de que estás pensando en algo. Y en algún momento lo descubrirás. O, en realidad, quería disociarme. Así que prácticamente olvidaste que estabas a punto de disociarte. Lo que a menudo noté anteriormente fue que las cosas sucedieron repentinamente en la matriz. El gato salta sobre la mesa, Suena el teléfono. Los perros ladran. Los niños entran corriendo o gritan. O montones. Y montones de pequeñas distracciones que de repente están ahí. No estaban allí en absoluto antes. Pero si quieres empezar a disociarte, Bam, de repente están todos ahí. ¿O qué más es un camuflaje? O, estoy A punto de disociarme. Pero primero tengo que lavarme. Eso es muy importante. O simplemente echo un vistazo rápido a su teléfono celular para que todo se haga realmente en el teléfono celular. Entonces me disocio o, como dije, simplemente que la mente dice sí, ven en 5 minutos o en 10, pero luego definitivamente y en 10 minutos, sí, algo en 5 minutos. Esta es definitivamente una tapadera para el ego. Así que, no te dejes engañar. Entonces se tiende a posponer el entrenamiento de la disociación para un momento posterior. Lo que también es más común es volverse paranoico de repente. Te sientes perseguido o algo está ahí o algo es extraño. Y el mayor camuflaje para mí es sentirme amenazado. Que algo, algo está por suceder. Tal vez algo malo. Este sentimiento amenazado es un ligero sentimiento de miedo. Y creo que una vez que llegas allí, estás en el camino correcto para alcanzar el estado de disociación. Entonces, una vez que estás fuera de ese miedo y esa sensación de amenaza, no estás muy lejos de tu yo izquierdo. Y a la gente realmente le gusta hacer eso. Porque la propia izquierda ya es mucho más inteligente y sabía que nosotros. Y debe quedar claro para todos que el ego le teme a la izquierda. Es decir, al yo elevado digitalmente, porque al ego le gusta sentirse amenazado por algo que podría destruirlo, por así decirlo. Sí. Ese sería el camuflaje que espontáneamente se nos vino a la cabeza. ¿Te sientes paranoico? Exactamente. Sí. Estos son los camuflajes mentales que pueden surgir durante la disociación. Cualquiera que haya entrenado esto realmente ha podido observar que allí pueden aparecer uno o más puntos y en algunos casos incluso todos. Para mí, por ejemplo. Y sí, ¿qué trucos existen para entrar en el estado de disociación en primer lugar? ¿Qué trucos existen para lograr la disociación? Sí, estos son mis truquitos para entrar en disociaciones o estados. Sí, eso sería decir detenerse con cada pensamiento. Entonces, cuando comienzas a disociarte y... Luego te viene un pensamiento a la cabeza. Dile que pare inmediatamente. Claro, empiezas todo de nuevo. Y eso puede ser agotador y agotador porque es posible que tengas que hacerlo durante 2,3 o 4 semanas. Una y otra vez. Para, 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 deja de decir. Pero eventualmente tendrá un efecto. Y en algún momento... Decir alto significará que entonces piensas menos o que no piensas por un periodo de tiempo más largo. Primero habrá quizás 2 o 3 segundos en los que no puedas pensar. Luego serán 10 segundos. Luego 30,40 segundos y después de un mes más o... Menos. No sé, fueron 3 o 4 semanas para mí. Luego realmente se detuvo y no pude pensar durante mucho tiempo. Así que decir alto tiene un efecto muy bueno. Sí, como dije, contra el que está constantemente cantando en su cabeza, hay que decir alto y decir alto constantemente. En ese momento, como dije antes, no intentes dar los 8 pasos a la vez, sino practica paso a paso. Primero practique entrar en el primer estado una y otra vez, luego en el segundo estado. Cada estado tiene un sentimiento específico. Y tienes que recordar este sentimiento. Salva eso y luego tratas de tener esa sensación de entrar en ese estado y luego tratas de entrar en ese segundo estado y luego esa sensación de que todo está aburrido en la parte de atrás y claro en el frente. Y en algún momento también puedes lograr pasar directamente al tercer estado o directamente al cuarto estado, donde todo comienza a vibrar. Incluso puedes aprender eso relativamente rápido en una o dos semanas. Exacto. Y el siguiente consejo sería, si te sorprendes pensando en algo que parece tan importante, dítelo a ti mismo con la mayor comprensión y compasión. Sí, sé que esto es muy importante en este momento y quieres pensarlo y lo entiendo totalmente. Pero bueno. A eso todavía le quedan 10 minutos. Ahora guardémonos un momento en silencio y practiquemos un poco la disociación y luego lo pensaremos en detalle. Y sí, sobre todo entienda que los aspectos en su cabeza también y luego realmente descansen. Al menos así es como funcionó para mí. El siguiente consejo sería imaginar 100 pequeños puntos frente a tus ojos y saltar aleatoriamente de un punto a otro. Sacas de 3 a 5 puntos por segundo, como si estuvieras buscando algo. Ese es el primer estado que describí anteriormente, que disminuyes la velocidad. Lo hago así, si no puedo imaginarme 100 puntos, entonces salto mis ojos. Sí, sin idea. Ahora veo la tele, la esquina izquierda de la tele, el plato, la chaqueta, el sofá, la silla, la lavadora. Así que simplemente salto de un lado a otro con mis ojos, de modo que llegas a estos 100 puntos y saltas, 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 saltas y en algún momento te vuelves más lento y más cansado y simplemente entras en un trance muy ligero. Pero que no se confunda. Realmente no entras en disociación y te conviertes en cosas diferentes, simplemente disminuyes la velocidad. Esa sería la primera etapa de esta desaceleración. Y eso es lo que consigues a través de estos puntos, que intentas arreglar una y otra vez. Indiscriminadamente. Y el siguiente consejo sería que puedes hacer la disociación en cualquier lugar. Eso significa que no necesariamente tienes que estar tranquilo y quieto, y ese no es el objetivo en absoluto. El objetivo de la disociación es poder hacerlo en cualquier lugar del metro, mientras compras, caminas, en el autobús, en la cafetería y sin importar el ruido que haya a tu alrededor o lo que esté sucediendo a tu alrededor, puedes usarlo en cualquier momento y en cualquier lugar, punto, simplemente no se deje distraer y siga lo que está sucediendo. Ahora que, afuera, siga el ruido o la mujer que dejó caer la bolsa de la compra. Ahora, solo lo notas y te concentras y sigues enfocándote en lo que estás haciendo. Así que el objetivo, lo que siempre hago como un truco, es abrir y cerrar mi mente. Siempre pienso que eso es correcto, también funcionó. Tan pronto como pienso, parpadeo e imagino que el pensamiento desaparece. Por eso a veces parpadeo mucho. Puede suceder que luego parpadeo y en ese momento trato de alejar los pensamientos. Eso siempre me ha ayudado mucho. Sí, y el ejercicio de parada, por supuesto, también es genial y ayuda bastante. Y Sí. ¿Cuáles son las posibilidades que puedes lograr a través de este superpoder de disociación? Y Si realmente usas la disociación de manera constructiva, no te sientes víctima de esta habilidad. Porque hay personas que de repente se encuentran con la disociación sin saber qué les está pasando y no tienen ni idea de lo que está pasando. Para mí, por ejemplo. Sí, y luego, por supuesto, te asustas o te preocupas o quieres deshacerte de él. Algunos incluso van a un psicólogo o psiquiatra y dicen que estoy disociado. Quiero deshacerme de esto. No quiero nada de eso. El mundo entero me parece falso. Me parece que todas las personas son solo actores. Y fingen serlo. Hay algo mal. No quiero eso. Realmente quiero vivirlo en mi vida cotidiana y no quiero tener percepciones tan extrañas. En realidad, sin embargo, se trata de una expansión de la conciencia y la gente simplemente no entiende eso, porque simplemente sacan los aspectos negativos hacia adelante y los miran. Pero en el panorama general, estos son los primeros pasos hacia la expansión de la conciencia. He reunido algunos puntos que muestran las posibilidades que ofrece este superpoder de disociación cuando se usa de manera consciente y controlada desde el estado de vigilia inmediato. En primer lugar, desde un punto de vista psicológico, se pueden crear innumerables formas de terapia por disociación y también, terapéuticamente, uno puede ver que uno mismo está fragmentado. Y luego puedes aprender a reconectar esos yos que están dentro de ti que no se están comunicando realmente entre sí para que pueda tener lugar una mayor comunicación. además, desde un punto de vista terapéutico, se pueden recoger y reintegrar muchas partes reprimidas y extendidas de la personalidad. Y desde un punto de vista terapéutico también es interesante porque aquí puedes explorar el subconsciente. ¿Qué es lo que se puede lograr con la disociación? Sí, y desde un punto de vista espiritual, por supuesto, también hay muchas posibilidades de lo que se puede lograr con la disociación. Por ejemplo, uno puede alcanzar el autoconocimiento de todo tipo o se puede lograr el sueño lúcido. Curación espontánea del cuerpo físico en términos médicos. O también puedes explorar y conocer tus propios aspectos de personalidad, tus propios personajes en tu propia mente. Además, la disociación permite un acceso bastante fácil a realidades alternativas. Uno comienza a percibir realidades alternativas. Tú también sabes, ¿verdad? Sí, sí. Llámese unos 1, 2,3 puntos. Sí, sí. Así como así. Y otras encarnaciones también. ¿En qué vida estabas antes? ¿Qué papel jugaste allí? ¿Qué hiciste en la otra vida? Como destello espontáneo, suelen salir bien. Entonces pueden darse cuenta de repente de que de repente recuerdas o, Dios mío, me veo a mí mismo cavagando a lo largo de un caballo como un indio. Entonces tales imágenes pueden dispararse repentinamente a su conciencia u otras cosas tal vez de otras vidas que tengan. Al explorar realidades alternativas, todo esto debe analizarse en detalle. Las pequeñas y diminutas desviaciones de la realidad cotidiana normal llaman la atención primero. De repente, aparece una planta que nunca antes había estado allí. O está seguro que ayer algo más estaba en cierto lugar o lugar donde estaba seguro ese día, algo completamente diferente estaba ahí. Entonces, gradualmente, te acercas a que aprendes a percibir estas realidades alternativas que son sólo mínimamente diferentes de la realidad que creemos que conocemos. Y por supuesto, a través de la disociación, también se alcanzan estados superiores de conciencia de todo tipo. Ni siquiera puedes imaginarlo. También se alcanzan estados de conciencia, por así decirlo, que normalmente se vuelven a olvidar cuando se entra en ellos y se tienen experiencias en ellos. Normalmente, cuando uno regresa al estado cotidiano desde este estado de conciencia, inmediatamente olvida que acaba de estar en este estado superior de conciencia. Y a través de la disociación puedes llevarte los recuerdos contigo, porque puedes experimentar y experimentar el estado superior de conciencia de manera plenamente consciente. Las habilidades paranormales también se pueden desarrollar a través de la disociación, como la clarividencia, la precognición o la telepatía. La telequinesis y muchas otras habilidades paranormales están disponibles si eso te interesa. O como tú, Shiva, ya has tenido muchas experiencias con la visualización remota. Al disociarse con los ojos cerrados, y lo que también puede lograr a través de la disociación, es el cambio consciente a un cuerpo psíquico. Lo que las personas espiritualmente interesadas consideran experiencias fuera del cuerpo o cuerpos astrales también se puede lograr a través de la disociación, es decir, cambiar conscientemente a este cuerpo astral. Y si te has entrenado un poco en la disociación, lograste que en tres minutos, no pienses SAC en tres minutos, estás inmediatamente en cuerpo astral y puedes volar a donde quieras ir. Y claro, como decía antes, la disociación también ayuda mucho a la hora de reactivar la glándula pineal. Exacto, siempre me palpita. Contigo, siempre palpita. Y, por supuesto, la disociación también puede causar distorsiones temporales. ¿Has experimentado algunos así? Tiempo de retardo. Esto significa que el tiempo se puede percibir más lento, más rápido. De repente tienes la sensación de que te has saltado media hora o que ciertos minutos pueden convertirse en horas. Por supuesto, todas esas posibilidades también existen con la dilatación del tiempo. Y si naturalmente te conviertes en un maestro de la disociación, en algún momento, y realmente tienes que ser un maestro, puedes lograr cosas mucho mayores, por ejemplo, cambiar la realidad para siempre, aquí como en la serie. La OA. Ahí es exactamente donde Shiva y yo hicimos una reseña de la película para la serie. Gran serie que podemos recomendar aquí. La mejor serie de la historia. Sí, en cualquier caso. Absolutamente tienes que verlos, y eso también es posible a través de la disociación, que se muestra en la serie. Y también se trata de realidades alternativas, e incluso cambiar conscientemente a estas realidades alternativas y permanecer allí. No volver a caer en la vida cotidiana normal. Entonces eso significa que quieres decir, sí, bueno, ya hemos hablado de la disociación y del cambio a realidades alternativas. Y luego hubo muchas preguntas, ¿qué le pasa a mi cuerpo aquí? Entonces, ¿solo está muerto? Y lo has experimentado antes, el cambio de realidades. Tal vez puedas explicarles que no solo estás muerto. No, no estás muerto. Simplemente cambias la realidad. ¿Y qué le pasa al cuerpo aquí? Él vive en... ¿Y hay uno aquí? ¿Y el que estaba en otra realidad? Probablemente corre... No, no necesariamente. No, porque cada uno de nosotros aquí consista en dos yos. En primer lugar, desde... El ego y en primer lugar, yo diría ego interior. Y este ego interior cambia la realidad. Y el ego interior es nuestro verdadero yo en lugar del ego exterior. Sí. Y eso significa que el ego interior cambia, la realidad pasa a la otra realidad. Lo que queda es el otro ego, el ego externo. Eso siempre se queda ahí. Y eso también está representado en todos. Y eso existe en una realidad alternativa. Exactamente el cuerpo. Algo no está simplemente faltando aquí. Pero, ¿qué podría pasar, por ejemplo, si cambias la realidad? Eso significa que tienes amigos completamente diferentes allí, ¿no es así? Sí. Entonces... Eso significa que prácticamente tienes una vida completamente diferente allí. Pero no tienes que tener miedo ahora, porque hasta que eso suceda, creo que tienes que tenerlo. No sé... ¿Cuánto tiempo te tomó hacer eso? Disociado 100 millones de años más o menos. Así que esto no va a pasar ahora, supongo, o sí. Quiero decir que tranquilizamos un poco a la gente porque siempre piensa lo peor y se va a acabar el mundo. Pero no es así. Es así de dramático. Así que tendrías que disociarte durante 15 minutos a la vez sin pensar. Sí, y antes de que pienses, oh Dios, ¿y si puedo hacer esto? Dale un minuto y luego hablamos. Así que por favor no preguntes mil veces. ¿Y si llego a los 15 minutos? Si has llegado a los 15 minutos, entonces ya has adquirido tanto conocimiento y experimentado tantos estados que fácilmente puedes aguantar los 15 minutos y ya has tenido tantas preguntas respondidas para entonces. Y sí, así que no te preocupes por eso. Ven allí primero. Así es como es. Tienes que llegar allí primero, crear este minuto primero, entonces ya has alcanzado un hito real. Exactamente. Y ahora para esos superpoderes. Entonces, lo que puedo decir sobre lo que me sucedió al comienzo de la disociación es que de repente di un paso atrás y, de hecho, como describiste allí, noté las... ...partes de la personalidad. Pero desde la perspectiva externa, tienen algo así. No sé quién conoce la teoría del Big Bang, ya que Sheldon cuenta con el consejo de los Sheldon. Y el Sheldon original se sienta al frente y todos los demás Sheldon se sientan alrededor. El Sheldon genial, el Sheldon neurótico, y así es como prácticamente puedes imaginar la personalidad. El ego interior es el Sheldon que se sienta al frente del consejo. Supongo que puedes compararlo así. Y el ego externo son todas las partes de la personalidad que se sientan a su alrededor. Tal vez alguien conozca la escena. En cualquier caso, como un Sheldon interno, pude percibir a todos los Sheldon externos y cómo intentaban discutir entre ellos. Así que eso es lo primero que me llamó la atención. Entras un poco más en el observador y de repente ves los aspectos de ti mismo, por así decirlo. Exactamente. Y sobre las realidades alternativas, puedo decir que estaba caminando el otro día y, de repente, vi un yo alternativo caminando frente a mí y otro caminando detrás de mí. Y luego traté de percibirlos y conectarme con ellos. Imagino que funcionó. ¿Quién sabe? De todos modos, de repente puedes ver realidades alternativas frente a ti. Sí, exactamente. O ves realidades alternativas como en un monitor frente a ti. Eso también me pasó antes. Entonces, sí, exactamente. Pero como dije, para... ...finalmente cambiar una realidad alternativa... ...tienes que disociarte durante 15 minutos a la vez. Tampoco es tan bueno como podrías pensar. Puede ser que tengas otros amigos, una relación completamente diferente. O podemos tener hijos, o no tener hijos, o familia, o no tener familia, u otras oportunidades que puedan surgir. Podrías tener otro trabajo o algo así. Entonces, hay innumerables posibilidades que cambian repentinamente y estos cambios luego permanecerían así. Pero, por favor, no te mojes los pantalones de inmediato. Como dije, es poco probable que eso suceda. Requiere un proceso de práctica muy, muy, muy largo. Y para cuando estés allí, habrás reunido tantas cogniciones y percepciones que podrás lidiar con ellas fácilmente. Así es como... Y no necesariamente tienes que esforzarte por eso ahora. Muchos también están bastante satisfechos con su vida. La forma en que la han moldeado. Para que la gente no exagere. Y además, si no quieres cambiar la realidad, no estás obligado a hacerlo. Incluso si te disocias durante 15 minutos, supongo. No voy a decir nada ahora. De acuerdo. Si alguien se disocia durante 15 minutos a la vez, en realidad es un acuerdo. Está bien, lo tengo. Exactamente. Pero como dije, obtendrás eso tal vez en algún momento en años o algo así. Y para las personas entre ustedes que están más orientadas a lo material, que podrían decir sí, espiritualidad, sí, tema emocionante, me gusta hablar de eso. Pero no quiero hacer nada al respecto ahora. Mi cuenta bancaria es importante para mí. Mi empresa es más importante para mí o algo así. También pueden usar la disociación, es decir, resolviendo disociarse si comienzan en este minuto. Es decir, en primer lugar, se trata de llegar a un minuto en el que te disocias. Por completo, puedes sentarte y decir una frase tres veces. Un deseo o cómo quieres algo, tal vez en una relación o en la vida profesional o algo así. ¿Te refieres a crear una realidad ahora? Correcto. ¿Cómo se crea una realidad? Que luego digas esta oración tres veces y luego trates de disociar este minuto. Así que algo como, quiero ser agricultor ahora, quiero ser agricultor ahora, quiero ser agricultor ahora y entonces empiezas a disociarte. Sí, por supuesto, siempre formulado de manera afirmativa y contemporánea. Así que estoy bien. Un granjero. Soy granjero, ¿de acuerdo? Sí, apenas. Y por supuesto, cuanto más específica sea la solicitud, mejor. Por ejemplo, si me gustaría tener más dinero o algo, o si a alguien le gustaría tener un nuevo trabajo o algo, imagina qué trabajo te gustaría tener. Y luego díselo a ti mismo tres veces, disociate por un minuto. Si no lo hace en ese minuto, comience de nuevo. Empezar de nuevo, decir tres veces más y disociar. Correctamente. Y no pienses que lo material y lo espiritual se excluyen mutuamente. Así que definitivamente no. Así que puedes desear más dinero con la conciencia tranquila sin sentirte espiritualmente mal por ello. Sí, eso es correcto. Así que todo el mundo tiene que vivir. Y todos pueden vivir. Y eso no es mutuamente excluyente. Vivir bien y seguir. Siendo sabio y espiritual. El yo superior no juzga. Recordar tú amas eso. Tú amas eso. Si eres pobre o rico ahora. Exactamente. Sí. Creo que llevamos 47 minutos hablando de disociación. Y luego, finalmente, quiero reiterar lo que es muy, muy importante. Que no compares la disociación con la meditación, porque son estados emocionales y estados de frecuencia muy diferentes. Eso ni siquiera se siente un poco igual, ni un poco. Bueno, hay historias completamente diferentes. Porque siempre preguntas. Sí, pero cuando meditas tampoco piensas. Como dije, la sensación es completamente diferente y también estás en un rango de frecuencia completamente diferente. Y otra cosa. Entonces Jonathan tiene el 28. Y 29 de septiembre en Nuremberg un taller de disociación. Encuentro este taller más importante que todos los demás, porque con la disociación realmente puedes lograr cualquier cosa. Y es por eso que está cordialmente invitado a participar y aprender esta oportunidad realmente genial. Entonces la disociación es un taller que va de sábado a domingo y aprendes técnicas sobre la disociación. ¿Qué otros niveles de disociación existen? ¿Cómo puedes lograrlos y qué opciones? Realmente tienes también son bombardeados con ejercicios que puedes hacer. Y sí, aprenderá mucho más sobre la disociación que aquí en el breve vídeo de nosotros. Y sí, sería feliz si alguien dijera que sí. La disociación es lo mío, me apunto. Exactamente. E incluso si no es lo tuyo, inténtalo de todos modos. Porque la disociación es realmente lo mejor que puedes hacer y darte a ti mismo. Espiritualmente mejor que cualquier meditación. Y Sí, seríamos felices si vinieras. En mi opinión, la disociación es la mejor técnica que existe. Siempre, siempre con eso todo es alcanzable, en realidad, incluso fuera de la experiencia. Sí, experiencia fuera del cuerpo, sueños lúcidos, incluso viajar en el tiempo debería ser posible con él. Todavía no lo he probado, pero creo que tienes que practicar muy específicamente para ello. Entonces tú también puedes hacerlo. Así que la disociación realmente te permite hacer todo, tanto material como espiritualmente. Así que amigos, vengan al taller de disociación 28 y 29 de septiembre en Nuremberg. Y ahora sigue nuestro saludo de despedida. Sí, ese fue nuestro gran recorrido con el apasionante tema de la disociación. Esperamos que lo hayas disfrutado. Sí, y por supuesto esperamos que disfrutes del pequeño recorrido. Me encantó, me encantó el paseo por Battle Abbey. Y sí, esperamos que hayas aprendido un poco sobre la disociación. Estaríamos muy contentos si escribes algunos comentarios a continuación sobre cómo es tu desarrollo durante su formación sobre la disociación. Quizás ya hayas tenido algunas experiencias. Le invitamos a hacérnoslo saber en los comentarios a continuación. Exactamente. Y regalanos un me gusta. Y si quieres seguir practicando la disociación, puedes hacerlo en matrixer.com Descargar el silencio interior o en brainkicker.com También hay algunas frecuencias y ejercicios de disociación. Bueno, entonces, gracias por mirar. Nos vemos la próxima vez. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!